Vamos a disparar, allá Mantenemos siempre alerta, los humanos son impredecibles Go! 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 ¡Cara! 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 A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Recogido A uno Voy a explicarlo ¡Fragmentación! Enhorabuena ¡Inamotable! A ver A ver, a ver, a ver ¡Fragmentación! 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 ya ya me queda ingerce una bala, una kick R, tío me voy a hacer un dogme me lo he事 ahí ee ¡Los pasados! ¡Los pasados! ¡Los pasados! ¡Fuerta! ¡Los pasados! ¡Mierda! ¡Se ha caído! ¡Los pasados! ¡Los pasados! ¡Los pasados! ¡Los pasados! ¡Los pasados! ¡Vale! ¡Mierda, tío! ¡No, la verdad es que estaba arrancando el half! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vámonos! ¡Mierda! ¿Dónde está? ¡Atacad a mi objetivo! ¡Cabe la verdad! ¡Cabe la verdad! ¡Ah! ¡Perdón! 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 ¡Uf, casi! ¡Lanza una descarga! ¡Lanza una descarga! ¡Relociente! ¡Uf! ¡Está tocaísis! ¡Te traigo?! Es el maricón A ver, no se caiga, se ve No, no se caiga, se caiga Se caiga, se caiga Se caiga, se caiga Se caiga, se caiga Cuando se agarra la pista, se caiga Se caiga, se caiga ¿Como estas de Franco? Que tal, la subamos Y ya estaría Se caiga, se caiga Se caiga, se caiga Se caiga, se caiga Se caiga Ya la vi Que puta No hay nada Arriba esta el que es el último de haber clavado el cap Si No hay nada Si, que te quede Si No hay nada Estoy mirando Estoy mirando Está mirando No hay nada ¡Fuuu! ¡Perfecto! ¡Urbano! 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 ¡Aaah! ¡Ja ja ja ja! ¿Cómo es la puta, chaval? ¿Cómo es la puta, la dropshot? ¡Ya vean! Lo voy a matar Ah que mentira me voy a matar tío Ya 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 la drocter toma ahí y se fue A Borea me está 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 A Borea me está